Esta noticia nos llega desde Alemania Y es que nació, según nos cuentan nuestros amigos de Terra.cl Una bebé gigante, la bebé gigante que pesa, cáchate, 6 kilos con 11 gramos Puedes imaginarte lo que son 6 kilos saliendo de tu cuerpo De esa cabezota, si son las cabezotas las que preocupan ¡Qué bárbaro! Esta niñita alemana, bueno claramente de origen... Teutona Bueno, teutona, teutona, no la veo Yo la veo cría, nací cría La veo como chinita, como bien asiática Pero se trata del bebé alemán, digo, más grande nacido hasta la fecha En el hospital universitario de Leipzig, Alemania La niña cuyo nombre es Jasleen Y que nació hace 4 días, pesa nada más y nada menos que 6 kilos con 11 gramos Y mide 57 centímetros, fíjate que no es tan grande 57, oye, un brazo pescado grande Una tucha Como una corvina Oye, una corvina El terminal pesquero de este tamaño Pa, a 12 personas El mío era 47, era cortito Los 47 50 es normal Ya, 57 es grande Es verdad, entre 50 hasta 53 es un buen tamaño, es un niño grande Nunca... 57 es largo, pero lo que impresiona es... ¡La cara! ¡Mírale los cachetes! ¡Los pechecas! ¡Ay, igual provoca mordérselos! La madre asistió al hospital un día antes de dar a luz Pero claro, sufre diabetes gestacional, pues Y eso suele pasar Las complicaciones de la diabetes gestacional Sí O guaguas de muy alto peso, ¿cierto? O de muy bajo peso al nacer Que a la larga trae complicaciones Bueno, ahí está Noticias que recorren Esta guagua debe tener un percentil súper alto Sí, pues Y no, y nació criada y ya va en cuarto base Ya, pues Nació de cuarto base Ya dejó los pañales Y no, y no, y no, y no